Gracias hermanos buenos días Dios les bendiga estamos un año más aquí en la iglesia metodista de Baiselia enero 2024 no es una bendición hermanos que el señor nos ha dado vida nos ha dado salud y estamos aquí por la misericordia y el favor de Dios hermanos entramos en este año nuevo y primeramente hermanos estamos entrando en bendición y Dios tiene grandes cosas y maravillosas para usted para su familia hermanos durante este año y entremos confiados hermanos sabiendo que dependemos solamente de la gracia de Dios hermanos vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración para comenzar nuestro servicio en esta mañana tómense de las manos ahí con su hermano con su hermana que está a un lado de usted y entremos en la presencia del señor con oración con alabanza en adoración padre y Dios nuestro venimos delante de ti en esta preciosa mañana gracias señor todo lo que respire alabe al señor y me alegré cuando me decían a la casa del señor iremos que hermoso señor comenzar este año en tus atrios en los atrios del Dios vivo donde tú derramas bendición y vida eterna donde está la presencia del Espíritu santo ministrando a cada uno de tus hijos señor en cada una de sus necesidades pero donde venimos señor también confiados en el trono de la gracia y en el sacrificio de nuestro señor trayéndote señor en esta mañana una ofrenda aunque imperfecta señor de alabanza y de adoración una ofrenda de acción de gracias señor porque te tenemos a ti y si te tenemos a ti señor tenemos todo tú eres el todo en nuestras vidas señor en esta mañana nos rendimos a ti una vez más y queremos comenzar señor este año aquí en tu iglesia reconociendo que tú eres el señor de la iglesia el todo poderoso gracias te damos a ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias a Dios hermanos gracias al señor y antes de comenzar hermanos con con la alabanza y dejarle el lugar al hermano Ramón dice así la escritura de este día en el profeta Isaías en el capítulo número 60 versículos 1 al 6 levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz y la gloria del señor alborea sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos pero sobre ti resplandecerá el señor en ti se manifestará su gloria caminarán los pueblos a la luz del señor y de los reyes al resplandor de la aurora levanta los ojos y mira alrededor todos se reúnen y vienen a ti entonces verás el gozo y la alegría del señor tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando cuando se vuelquen sobre ti todos los tesoros que el señor tiene para ti el señor es tu luz y él trae tu salvación desde los confines de los cielos y nosotros los que creemos en el señor proclamaremos sus alabanzas amén y amén gracias al señor hermanos y ahora así mismo con hermanos vamos a entrar en este año con fe con gozo confiados en el amor del señor vamos a adorarle con todo nuestro corazón en esta mañana y le dejo este tiempo al hermano ramón adelante hermano gloria a dios hermanos hermanos está muy serio saben denle un aplauso al señor hermano vamos a soltarnos en este 2024 hermanos vamos a alabar con gozo y alegría esta mañana amén gloria a dios tu palabra dice no hay justo que tú hayas desamparado eres pan para el ambiente necesitado en mi mesa nunca nunca ha faltado tu promesa y no has fallado yo no temeré tu promesa es bien tu yugo es fácil dirigeras tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy danzando cada temporada y estoy danzando cada temporada danzando cada temporada tu palabra dice tu palabra dice que tú oyes el clamor de quebrantado por tu llaga en la cruz fuimos sanados sobre toda enfermedad tú has ganado y mi vida está en tu mano y mi vida está en tu mano tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos que perdonas y redimes del pecado y en las nubes seremos arrebatados y en las nubes seremos arrebatados cara a cara te veremos yo no temeré tu promesa es bien tu yugo es fácil dirigeras tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy danzando cada temporada tu yugo es fácil dirigeras tu carga tu yugo es fácil dirigeras tu carga te entrego mi vida y mi alabanza mi escudo mi fuerza mi seguridad con Cristo camino y estoy danzando cada temporada 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 Señor eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres fiel Eres fiel Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Una vez más Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua Gente de toda lengua Y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Una vez más Te adoramos Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Aleluya Aleluya Me envuelves hoy Con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huyó el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací, recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor No, no, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Cantaremos libres No, no, yo soy un esclavo del temor Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Te rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Sí, yo soy Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Hermano, dáselo más fuerte al Señor porque es para Él Dáselo con ánimo, con ganas, hermano Gloria a Dios, hermano Puede tomar su lugar Hermano, estaba el canto y Qué linda manera de empezar el primer servicio del año La primera semana, el primer servicio del año Nos reafirma quienes somos nosotros, hermano Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Pero, ¿sabe qué, hermano? Si no la creemos De nada sirve Tenemos que creer, hermano, que somos hijos de Dios Tenemos que reafirmarlo en nuestras vidas ¿Sabe? Uno decide si Qué rumbo tomar Muchas veces Uno decide qué deja atrás Muchas veces Uno decide si quiere seguir con el costal cargado El del año pasado Y tráelo a este año Uno decide, hermanos Muchas veces uno decide eso Hay cosas que Pasamos el año pasado Que fueron momentos muy agradables Muy felices Y otros que fueron de mucho dolor Pero, ¿sabe qué, hermano? Eso quedó el año pasado Y no es que No es que lo olvidemos, hermano Porque no lo vamos a olvidar Si usted Le aseguro que tenemos recuerdos Yo recuerdo Quizás El recuerdo Más lejano que tengo Es cuando tenía como cuatro años Y lo tengo bien firme Me recuerdo Y No le voy a decir cómo me miraba Pero yo me recuerdo Esa parte de la película Hace cuatro años Así es que, hermano Lo que pasó el año pasado Nosotros no lo vamos a olvidar Pero vamos a decidir Si eso va a definir Nuestro futuro o no Si el ánimo que tenemos Con que entramos este año Es nulo Pues imagínese lo que nos espera Estamos arrancando Pero, ¿sabe qué, hermano? Hay que darle gracias a Dios Porque nos permite Estar aquí en su casa de oración Y podemos seguir adelante con Él Porque Él está a nuestro lado Y el Espíritu Santo Nos guía Y nos Ayuda Y nos fortalece Cada momento de nuestras vidas Respire fuerte, hermano A ver, respire Respire Sienta Vuelva a respirar, hermano Dios puso aliento de vida En nosotros Dios puso aliento de vida Y si nos levantamos esta mañana Y pudimos respirar Y estamos haciéndolo ahorita, hermano Hay que darle las gracias a Dios Amén Gloria a Dios, hermano Pastora Perdón Gracias, hermano Ramón Bueno, hermanos Pues yo quisiera que en esta mañana Comenzáramos este año Viniendo aquí al frente, hermanos Aquí a lo que nosotros Representa para nosotros El altar del Señor Y le digamos, Señor Entramos de rodillas A este año Y es algo simbólico, ¿verdad? Porque cuando decimos Entramos de rodillas Quiere decir Entramos confiados Solamente en tu gracia En tu misericordia No en mis fuerzas, Señor Sino en las tuyas Ahora que fuimos a México Hay una gasolinera Que me encanta, hermanos Siempre llegamos ahí Está como a unos Probablemente Con unos 45 minutos De Chihuahua Y La gasolinera, hermanos Fíjese que el nombre De la gasolinera Usted ve un El anuncio Muy bonito Muy grande Y sabe ¿Qué es lo que dice? Dice Estamos agradecidos Porque dependemos Solamente de ti, Señor Eso es Qué increíble, ¿verdad? Y entra usted, hermanos A esa gasolinera Y es de lujo De lujo La tienda Donde usted puede ir A comprar Sus chuchulucos Todos sus snacks ¿Verdad? Sus chuches, hermanos De lujo Así le reciben Le saludan Entra a los baños, hermanos Hermosos los baños, hermanos Y luego tienen Una Una Tráela Una lonchera Muy bonita No como esas loncheras ¿Verdad? Que hay aquí Así blancas Todas polviadas ¿Verdad? Tacos El grullo Tacos El tení ¿Quién se le antoja Ir a esas loncheras ¿Verdad? Ahí en medio De la De la carretera No está hermosa Y venden ahí burritos Pero son unos burros Hermanos Que decimos Marcelo Dice Marcelita Yo ya no quiero De esos burros Porque tienen mucha carne Imagínense Son pura carne Así de gordos Y la envoltura ¿Verdad? Pues es una envoltura Bien bonita Con su sello Y nada de burros Como esos burros Que hacen aquí Yo no sé De dónde sacaron Hermanos Burros con arroz ¿A quién se le ocurre Poner arroz En los burros Burros con Con repollo No hermanos Todos los guisos ¿Verdad? De asado De chile relleno De no No Una cosa Tremenda Pero fíjese Hermanos Dice Gracias Te damos Dios Por la gracia De depender Solamente De ti Y yo así Yo así Entre este año Hermanos Cuando llegamos Hermanos De nuestro Largo viaje Me bajé Pues sí Toda porriada Hermanos Después de tantas Horas De viajar En carro Y minqué Ahí hermanos Nos hincamos Ahí en En la Ahí En ¿Cómo se dice Hermanos? En la entrada Ahí decir Señor Aquí estamos Y estamos Aquí Porque tú Nos tienes Aquí Así es que Quiero invitar Los hermanos A que pasen Al frente Que pasemos Y en un acto Simbólico Hermanos Le vamos a decir Señor En tramos De rodillas Este año 2024 Pasa Hermanos Adelante Venga Y todos Juntos Le vamos a decir Señor Aquí está Mi familia Aquí están Mis hijos Aquí está Tú eres El rey De todo Y en todo A ti Hermanos Si usted Quiere En cárcel Quiere Estar Paradito No importa Lo importante Hermanos Es que Dios Ve su Corazón Hermanos Dios Ve su Corazón Vamos a orar Hermanos Padre y Dios Nuestro Venimos Delante De ti En esta Mañana En un Acto Señor Simbólico Pero con Todo Nuestro Corazón Diciéndote Que en Este año Entramos De rodillas Señor En este 2024 Que en este Año Señor Entramos No confiados En nuestras Fuerzas Señor No confiado En lo poco Que podemos Saber No confiado En los Recursos Que podamos Tener Porque Todo es Limitado Y todo Se acaba La salud Las fuerzas Aún la Familia Y los Recursos Nos pueden Faltar Señor Pero tú Eres El Todo De nuestra Vida Señor Y en Esta Mañana Señor Hoy 7 de Enero Del 2024 Venimos Señor Y te Decimos Que solamente Dependemos De tu Gracia Que solamente Dependemos De tu Misericordia Que solamente Dependemos De tu Provisión Que solamente Dependemos Señor De tu Compasión Que tú Eres el Todo Para nosotros Te entregamos La vida Señor Hasta el Último Aliento De vida Que tenemos Y te Entregamos Lo más Lo que más Es preciado Para nosotros Lo ponemos En tus Manos Porque sabemos Que tú Aún Lo cuidarás Mejor Señor Pero también No olvidamos Señor Las victorias Del pasado O las Derrotas Señor De ayer Pero aún Con eso Señor Te decimos Que entramos Con gratitud Y te Damos Gracias Señor Por lo que Nos has Dado Y por lo que No nos Has Dado Te damos Gracias Señor Por tu Presencia En nuestras Vidas Por ese Amor Constante Señor Hacia Nosotros Por esa Ternura Que nos Tienes Gracias Señor Por tu Protección Gracias Señor Porque de Día Tú Nos Alumbras Y de Noche Cobijas Nuestro Sueño Gracias Señor Tú eres El Dios De nuestra Salvación El Todopoderoso A ti Sea Toda La Gloria Y toda La Honra Nos rendimos A ti Precioso Señor Amén Y Amén Gracias Hermanos Gracias 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 Hermanos Recuerden Tramos Solamente Confiados En su Gracia Y en su Misericordia Bendito sea El Señor Bendito sea El Señor Hermanos Y ahora Quiero Quiero Hermanos Antes de Comenzar Con Con El Mensaje Hermanos Quienes Quienes Han Cumplido Años En Este En Este Mes Levante Su Mano Jamie Jamie Nicolás Los Dos Nada Más Jamie Muy Bien Vamos a Darle Un Aplauso Quien Más Cumpleaños La Hermana La Hermana María Si Su Mamá Ahí Verdad Yo creo Todo el 31 Y el Primero Ahí Ya Tenía Su Regalo Muy bien Un aplauso A la Hermana María Y Cuántos Son De Enero Hermanos Quien Más Hay Mi Hija Que Día El 21 De Enero Alguien Más Hermanos Rubí Que Día Rubí 14 Y 15 Que Bárbaro Se Coordinaron Verdad Entonces Hay Tres Cumpleaños En Enero En La Casa Bueno Muy Bien La Hermana Josefina O Si Mía Y Su Hijo Edgar También Verdad Hermanos El El Mismo Día Hoy El Siete El Seis O sea Ayer Hoy Cumple Lupita Hoy El Siete Muchos De Enero Hermanos Yo Tengo Uno De Enero Mi Hijo André Es Del Doce De Enero Pobrecito De Mi Hijo Hermanos Las Piñatas Siempre Verdad Con Un Frillazo Tremendo Bueno Hermanos Vamos a darle Gracias a Dios Por nuestros Hermanos Que Que Cumple Que Ya cumplieron Años Y por los que Van a cumplir En este Enero Padre Dios Nuestro Tú Coranas El Año Con Favores Y Misericordias Te Damos Gracias Por Cada Uno De Tus Hijos Que Han Cumplido Años Señor Y Por Aquellos Que Van A Cumplir Que Tu Favor Y Tu Misericordia Los Acompañe Señor Al Comenzar Un Año Nuevo De Vida En El Nombre De Jesús Amén Muy Bien Hermanos Quiero Invitarles Que Abran Su Biblia En En El Capítulo Número Dos Del Versículo Uno Al Doce Bendito Sea Dios Hermanos Que Aquí Estamos Si Les Dije Mateo Dos Hermanos Y Vamos A Ponernos En Pie Hermanos Para Leer La Palabra Del Señor En Esta Mañana Y Vamos A Leer De Los Versículos Uno Al Doce Y Dice Así Cuando Jesús Nació En Belén De Judea En Días Del Rey Herodes Vinieron Del Oriente A Jerusalén Unos Magos Diciendo ¿Dónde Está El Rey De Los Judíos Que Ha Nacido Porque Su Estrella Hemos Visto En El Oriente Y Venimos A Adorarle Oyendo Esto El Rey Herodes Se Turbó Y Toda Jerusalén Con Él Y Convocados Todos Los Principales Sacerdotes Y Los Escribas Del Pueblo Les Preguntó Dónde Había De Nacer El Cristo Ellos Le Dijeron En Belén De Judea Porque Así Está Escrito Por El Profeta Y Tú Belén De La Tierra De Judá No Eres La Más Pequeña Entre Los Príncipes De Judá Porque De Ti Saldrá Un Guiador Que Apasantará A Mi Pueblo Israel Entonces Herodes Llamando En Secreto A Los Magos Indagó De Ellos Diligentemente El Tiempo De La Aparición De La Estrella Y Enviándolos A Belén Dijo Id Allá Y Averiguad Con Diligencia Cerca Del Niño Y Cuando Le Halléis Hacedmelo Saber Para Que Yo También Vaya Y Le Adore Ellos Habiendo Oído Al Rey Se Fueron Y Aquí La Estrella Que Habían Visto En El Oriente Iba Delante De Ellos Hasta Que Llegando Se Detuvo Sobre Donde Estaba El Niño Y Al Ver La Estrella Se Regocijaron Con Muy Grande Gozo Y Al Entrar En La Casa Vieron Al Niño Con Su Madre María Y Postrándose Lo Adoraron Y Abriendo Sus Tesoros Le Ofrecieron Presentes Oro Incienso Y Mirra Pero Siendo Avisados Por Revelación En Sueños Que No Volviesen Herodes Regresaron A Su Tierra Por Otro Camino Padre Te Pedimos Que Bendiga Señor La Exposición De Tu Palabra En El Nombre De Jesús Amén Pueden Sentarse Hermanos Hermanos Pues Vemos Este Pasaje Que Tantas Veces Verdad Tal vez Nosotros Hemos Visto En En Los Nacimientos En Películas En Escenas De Que Se Yo Verdad De Alguna De Alguna Obra De Teatro Como Les Digo De Alguna Película Y Nosotros Tenemos Esa Imagen Verdad Que De Tradicional De Los Tres Reyes Magos Verdad Melchor Gaspar Y Baltazar Pero Esto Es La Tradición Tal Vez La Leyenda Pero Lo Que Realmente Es Cierto Hermanos Es Que Sabios Del Oriente Hicieron Un Gran Recorrido Para Venir Seguir La Estrella Y Adorar Al Niño Jesús Y Tal Vez Ni Siquieran Eran Tres Verdad Porque En Aquellas Caravanas Que Ellos Cruzaban Hermanos Imagínense El Cruzar Un Desierto ¿Cuántos Ustedes Han Cruzado Un Desierto Hermanos Una Vez Hice Para Esa Pregúntale Me Dice Si Si Hermana Yo Cruzé El Desierto Cuando Me Vine Para Acá Este Cruzar Un Desierto Es Es Muy Difícil Verdad Fíjense Que Ahora Que Veníamos De Camino Pues Salimos De Ciudad Juárez Generalmente Nos Quedamos En El Paso Pero Nos Quedamos Ahora En Ciudad Juárez Con Mi Cuñado Ricardo Y Mi Cuñada Talía Que Son Pastores Ahí En Ciudad Juárez Precisamente En La Misma Iglesia Hermanos Donde Marcelo Y Yo Estuvimos Y En La Madrugada Hermanos Empecé A Oír Verdad Este El Aire El Aire Así Fuertísimo Y Dije Esto No Esto No Me Está Gustando Porque Cuando Hay Aire Y Precisamente En El Desierto Hermanos En Los Arenales En Todos Esos Vajos De Arena Hermanos Pues Que Es Lo Que Pasa Pues Hay Las Tormentas Verdad Las Tormentas Del Desierto Y En Una Tormenta Del Desierto Hermanos Usted No Puede Ver Nada Nada Si usted Viene Por Ejemplo De Durango A Chihuahua Y En Ese Trayecto De Chihuahua Entre Ciudad Juárez Hermanos Pues Son Puros Arenales Y Si Viene Una Tolvanera Hermanos Pues Viene La Tormenta Del Desierto Y Literalmente Hermanos Se Oscurece No Se Ve Y Tiene Que Orillarse Hasta Que Pase Pero Cuando Va Pasando Por La Carretera Hermanos Las Carreteras Están Llenas Como De Albercas De Arena Y Eso También Hermanos Puede Pasar Tanto De Tucson Hasta El Paso ¿Verdad? Porque Es Puro Desierto Pues Así En La Madrugada Hermanos Empecé A Oír Esa Tormenta Y Dije Esto No Pinta Nada Bien Ahora Imagínese Usted Estos Sabios Del Oriente Pasar Hermanos No Le Digo Yo En Una Camioneta En Un Carro En Un Camión Sino Con Los Vehículos Que Antes Utilizaban ¿Verdad? Tal Vez Los Camellos Y Enfrentarse A Todo Ese Viaje Tan Peligroso Probablemente Era Toda Una Caravana De Personas Las Que Venía Pero Hay Algo Muy Importante Que Nosotros Podemos Notar En Este Pasaje De La Escritura Hermanos Y Es Que ¿Cómo Es Posible Que Personas Extranjeras Personas Que No Tenían El Templo Que No Eran Parte Del Pueblo De Dios Supieron Entender Los Tiempos Y Las Sazones De De La Venida Del Mesías Esas Personas Extranjeras Venían Hermanos Recorriendo Cientos Y Cientos De Kilómetros Para Poder Llegar A Adorar El Niño Y Solamente Hermanos Solamente Se Basaban En Las Profecías Del Antiguo Testamento Que Todavía En Aquel Entonces Hermanos Ni Siquiera Existía De La Manera Que Nosotros Hoy Tenemos La Escritura Pero Vean El Contraste Hermanos El Contraste Entre Estos Extranjeros No Nacidos En El Pueblo De Dios Y Aquellos Que Estaban 24 Horas Al Día En El Templo Los Sacerdotes Los Levitas Los Fariseos También En Las Sinagogas Existía En El Pueblo De Israel Hermanos Tanto El Templo Donde Sacrificaban Verdad Donde Hacían Todos Esos Actos De Adoración A Través Del Derramamiento De Sangre Donde Estaba 24 Horas El Lugar Santísimo El Incienso Donde Donde Desde La Entrada Del Templo Hermanos Todo Simbolizaba Hermanos Era un Símbolo De Lo Que Habría De Venir Que Era Cristo Jesús La Fuente Donde Se Lavaban Las Manos Todos Los Materiales Hermanos Que Había En El Templo O Que Había En El Tiempo Del Desierto El Tabernáculo Las Maderas De Acacia Una Madera Que Nunca Se Echa Perder Los Colores El Púrpura El Azul Los Querubines El Oro Las Piedras Preciosas Ahora Recuerden Ustedes Hermanos Que El Primer Templo ¿Quién Construyó El Primer Templo Hermanos? ¿Quién Lo Construyó? A Ver Clase Bíblica Simple De Escuela Dominical Salomón Verdad Construyó El Primer Templo Y Recuerden Que Quien Iba Jum Bueno ¿Quién Era el Papá De Salomón? David ¿Y por qué David No Permitieron? ¿Por qué El Señor No Le Permitió A David Que Construyera El Templo? Sí Porque Era un Guerrero Y sus Manos Estaban Manchadas De Sangre Y Tu Hijo Y Era un Templo Maravilloso Y Majestuoso Pero Ese Templo Fue Destruido Y El Templo Hermanos En Que Fue El Señor Jesús El Templo Del Nuevo Testamento ¿Quién Lo Construyó? Herodes 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 Era un Político Hermanos Y Dicen Que De Lejos De Lejos Se Podía Ver El Templo De Mármol De Oro Que Brillaba Que Era Majestuoso Pues Todo En El Templo Era un Símbolo De Lo Que Habría De Venir El Mesías Y Ahí Estaban Veinticuatro Horas Al Día Aún Los Mismos Sacerdotes En Su Frente Tenían Una Inscripción En Oro Que Decía Santidad Al Señor Aquí Ahora Vestían Un Efod Con Doce Piedras Preciosas Las Sinagogas Aparte Del Templo Donde Iban A Estudiar La Ley ¿Cuántos De estos Sabios Cuántos De estos Sacerdotes De estos Levitas De estos Fariseos Estuvieron Hermanos Ahí En ese Pesebre El Día Que Nació El Niño Jesús ¿Cuántos Hermanos ¿Cuántos Estuvieron? Ninguno Ninguno Vinieron Hermanos Humildes Pastores Que Cuidaban Las Vigilias Con Sus Ovejas Y Estos Extranjeros Hijos De Vecino Que Nadie Los Conocía Hermanos Vinieron A Adorar Al Niño Hermanos Las Cosas Del Espíritu Solamente Se Conocen Y Se Entienden Por El Espíritu Las Cosas Del Señor Hermanos Solamente Las Experimentamos El Cristianismo Hermanos No Es Intelecto No Es Conocimiento Es Vivencia Vivencia Porque Podemos Saber Como El Perico ¿Verdad? Como El Perico Deslenguado Primera De Juan Cuatro Cinco El Salmo Fulano El Salmo Sutano El Principio Y Si No Hemos Vivido Hermanos No Hemos Vivido El Evangelio De Nada Nos Sirve Así Es De Que Que Enseñanza Tan Más Grande Y Esta Es La Primera Enseñanza De Este Día Hermanos Número Uno Siempre Que Lo Que Yo Hermanos A Los Sabios Del Oriente Una Estrella Una Estrella Del Oriente ¿Verdad? Y Esa Estrella Fue Lo Que Los Fue Guiando Entonces Número Uno Hermanos En Nuestra Vida Siempre Debemos De Voltear Hacia El Cielo Siempre Debemos De Voltear Hacia Arriba Porque Arriba Hermanos Vamos A Recibir Dirección Vamos A Recibir Visión Vamos A Recibir La Luz Que Necesitamos Miren La Mayoría De Nosotros Siempre Andamos Viendo Hacia Abajo Y Ahora Que Fuimos Allá Que Fuimos A Chihuahua Y Fuimos A Durango Y Luego Me Dice Marcelita Un Día Me Dice Mami Ah Ya Ya sé Donde Estamos Fuimos Hermanos Usted Sabe Que En México No Importa Diez Once Doce Una Va a Haber Fritanga En La Calle Verdad Va a Haber Comida Y Vamos A Comer Entonces Pues Marcelita Tenía Ella dijo Es Tradición Que Siempre Que Vengamos A México Me Compren Mi Hamburguesa Porque Las Hamburguesas Hermanos ¿Cuáles Son Las Hamburguesas Más Grandes Que Tenemos Aquí En Estados Unidos Las De Carl Juniors O ¿Cuáles Están Más Grandes Hermana Imelda ¿Cuál Va a Decir Jackie In And Out Bueno Esas Son Las Más Ricas ¿Verdad? Y Más Buenas Pero Las Más Grandes Así Las Más Grandotas Pues Bueno Hermanos Pues Ahí En Durango Hermanos Venden Unas Hamburguesas Así Hermanos Así De Grandes El Pan Es Es Especial Porque Lo Mandan Hacer A Las Panificadoras Pero Así Están Grandotas Hermanas Las Hamburguesas Y Luego Les Ponen Jamón Piña No No De Todo Piña Y Marcelita Dice Ay No A mí No Me Me gusta Con Piña Y Le Dice Ay Mami Vas A decir Chiquilla Ranchera ¿Verdad? Pero Le ponen De Todo Pues Estábamos Esperando Las Hamburguesas Allá En El Centro De Durango Hermanos Y Estaban Pues Así Los Edificios En Todas Esas Ventanas Que Están Arriba Vivirá Gente Hermano Yo Años Viviendo En Durango Años Yendo A Durango Y Volteo A ver Arriba Y Le Digo Mija Es La Primera Vez Que Yo Veo Esas Ventanas Toda La Vida Nada Más Yo Pasaba Por Aquí Y Nun Le Digo Mira Qué Bonito Y Mira Qué Bonita Arquitectura Y Mira Todo Todo Es De Cantera Y Así Vamos En Vezes Por La Vida Hermanos Verdad Así Vamos Entonces La Primera Enseñanza Del Evangelio Tenemos Que Aprender A Ver Hacia El Cielo Y Cuando Volteamos Hacia Arriba Hermanos Sea En Oración Sea Enfocándonos En El Señor Ahí Hermanos Vamos A Dirección Que Necesitamos Para Nuestra Vida Pero Número Dos Hermanos Estos Sabios Del Oriente No Solamente Se Guiaron Por La Estrella Sino Que Donde La Estrella Se Paró Ellos Llegaron Y Pararon Y Dejaron De Voltear Al Cielo Para Ahora Bajar Su Mirada Hacia La Tierra Hermanos ¿Quién Recorre Cientos O Miles De Kilómetros De Millas Para Ir Encontrar El Lugar Más Pobre Con La Familia Más Pobre Y Ver Lo Más Vulnerable Que Puede Haber Que Es Un Bebé En Pañales Y Esa Escena Que Nos Dice El Evangelio No Nos Dice Que Había Un Gran Rey Poderoso Majestuoso Con Joyas Con Poder Militar Hermanos No Jesús El Rey De Los Judíos Hermanos En El Lugar Más Pobre Y Desprotegido En Pañales En El Pesebre Estos Sabios Del Oriente Pudieron Haber Dicho Para Esto Bajamos Tanto Para Venir Y Encontrar Esto Pero El Espíritu En Ellos Hermanos Ahora Los Guió A La Segunda Lección De Este Día Hermanos Tenemos Que Aprender A Poner Nuestros Ojos En La Tierra Y Ver Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Si Ellos Siempre Hermanos Hubieran Estado Guiándose Nada Más Por Las Estrellas Por Los Astros Nunca Hubieran Sido Capaces De Bajar Su Mirada Y Ver Que El Sol De Justicia Estaba Ahí En Un Pesebre Envuelto En Pañales Y Eso También Nos Hace Falta A Nosotros Hermanos Porque Cuando Vivimos Evangelios Desencarnados Todos Espiritualizados Verdad Ay Y Que Los Profetas Y Que Las Profecías Y Que El Armagedón Y Que La Bestia Y Que Hermanos Estamos Yo Siempre Les voy A Repetir Esto Estamos En Los Últimos Tiempos Desde Que El Señor Irrumpió En La Historia Del Hombre Estamos Viviendo Los Últimos Tiempos Desde Que Jesús Entró Ay No Miren Ya Se Están Acabando Se Está Acabando La Leche Se Está Acabando El Papel No Mira Ahora China Es El Anticristo No El COVID El Chip O sea Andamos Con Las Teorías De Conspiración Cuando Hermanos Tenemos Que Aprender A Mirar Hacia Abajo La Realidad En La Que Vivimos Y Decir Llevarnos A Tierra Decir Este Es El Tiempo Que Me Tocó A Mi Vivir También Volver A La Tierra Hermanos Y Vivir El Evangelio En Cristo Que El Evangelio En Cristo Hermanos No Es Un Evangelio Tipo Santo Claus Dame Dame Quítame Dame Quítame Dame No Hermanos Voltear La Mirada Hacia Abajo Nos Lleva A Donde Hermanos A Donde Nos Lleva Nos Lleva A La Cruz Nos Lleva La Cruz Y Eso Es El Evangelio Hermanos Eso Es El Evangelio Niégate A ti Mismo Toma Tu Cruz Y Camina Con El Señor Voltear A ver Hacia Abajo Y Cuando Nosotros Alcanzamos A ver Hacia Abajo Hermanos Entonces Eso Que Llamamos Fe Se Vuelve Activa Se Vuelve Viva Se Vuelve Hermanos Una Fuente De Agua Viva Dentro De Nosotros Porque No Es Un Conjunto De Acciones O De Ritos Religiosos Si No Es Una Vida En Acción Todo El Día Todos Los Meses Todas Las Semanas Y Hay Algo Muy Importante Aquí Hermanos Y El Último Punto Y Es Que Cuando Estos Hombres Del Oriente Voltearon A ver Hacia Abajo Y Nos Enseñaron El Camino Desde El Pesebre Hasta La Cruz Vamos Hasta La Misma Cruz Madera Madera Pesebre Cruz Y De Ahí Hermanos Al Sepulcro A La Oscuridad Las Tinieblas Lo Que Tanto Tememos Como Seres Humanos Las Oscuridades Y Precisamente Hermanos Este Tiempo ¿Cómo Le Llamamos Hermanos ¿Cómo Se Llamó Este Tiempo En El Año Cristiano El Que Pasamos Fue El Adviento ¿Verdad? Prepararnos Para La Venida Del Señor Y Luego Navidad Y Este Tiempo Hermanos ¿Se Acuerdan La Primera Lectura Que Leímos Del Profeta Isaías Que Dice Resplandece Porque Ha Nacido Tu Luz ¿Cómo Se Llamó Este Tiempo Del Año Cristiano Este Tiempo Se Le Llama Hermanos Epifanía Y Epifanía Quiere Decir Revelación De La Luz Alguien Que Estaba Ciego Y Ahora Ve Alguien Que Estaba En Tinieblas Y Ahora Ve La Luz Hermanos De La Oscuridad Del Sepulcro Sale Jesús Y Va Con Sus Disípulos Y Se Presenta Ante Ellos Vivo Vivo Pero Hay Algo Maravilloso Y Increíble Y Que Desafía Nuestro Conce Nuestros Conceptos Humanos Hermanos Y Es Que Jesús Aparece A sus Disípulos Con Sus Heridas Y Sus Chajas Y Con El Costado Traspasado La Resurrección No Quitó Las Llagas Ni Las Heridas La Resurrección No Le Borró Las Heridas De Los Clavos O Del Tormento Jesús Aparece A sus Disípulos Revelando La Luz Del Mundo Con Sus Heridas Y Sus Llagas Hermanos No Se Las Quitó Porque Esas Llagas Y Esas Heridas Dice La Escritura Y Hay Algunos Cantos Que Dice Que Son Hermanos Para Nosotros Manantiales De Vida Eterna Manantiales De Vida Eterna De Ahí Del Costado Del Señor De Sus Llagas De Sus Pies Y De Sus Manos Es Donde Fluye La Salvación Para Usted Y Para Su Familia Es Donde Fluye La Gracia Y La Misericordia Jesús No Apareció A Sus Disípulos Sin Llagas Y Sin Heridas Sino Apareció Ahí Hermanos Con Las Llagas Símbolo Del Profundo Amor Y Misericordia Que Dios Tiene Para Usted Y Ahora Nosotros Venimos De ¿Verdad? Un Año Que Fue Difícil Fue Doloroso Las Y Lo Leía Yo Algo Y Decía Que Nuestros Regalos Hermanos En la Navidad No Son Los Regalos ¿Verdad? Ay Pues Que La Bufanda Los Zapatos El Suetercito Que Me Regalaron Los Chocolates Las Galletas No Hermanos El Regalo Es Las Personas Que Están A Un Lado De Nosotros Ese Es Nuestro Regalo En La Navidad Ese Nuestro Regalo En La Navidad Y El Regalo Que Siempre Nosotros Tenemos Hermanos Es La Presencia Del Señor Ese Nunca Nos Va A Fallar Hermanos Y Déjeme Decirle En Esta Vida Todo Nos Va A Fallar Todo Un Día Nos Va A Faltar Y Hay Dolores Tan Miren El Dolor Más Grande Hermanos No Es Perder A Un Ser Querido Y Yo Estoy Diciendo Esto Es Algo Tremendo Verdad Que Parte La Presencia Del Señor Sabe Cuál Es El Dolor Más Grande Que Podemos Tener Como Seres Humanos Si Perdernos A Nosotros Mismos Y Hermanos El Dolor Del Desamor Ese Es El Dolor Más Grande Que Podemos Tener Hermanos Cuando Sabes Que Alguien No Te Ama No Te Quiere Que Te Rechaza Verdad Que Te Olvida Que Te Hace Un Lado De Su Vida No Es El Dolor Más Grande Que Podemos Experimentar En Nuestra Vida Hermanos El Desamor Pero Pero En Este Año Hermanos Hemos Aprendido Nuestras Lecciones Eso Espero Verdad Pero Somos Seres Humanos Y Vamos En Ese Camino Diariamente Progresando Recuerda Hermanos Ver Hacia Arriba La Estrella Que Lo Guía Número Dos Voltea Hacia Abajo Porque Lo Que Menos Usted Piense Está La Presencia Del Señor Número Tres Siempre Después De La Tiniebla Viene La Luz Resplandeciente Del Señor Y Hoy En Este 2024 Usted Entra Y Se Presenta Ante El Mundo Y Ante Los Demás Y ¿Cómo Se Presenta Aporreado Con Heridas Con Esto Pero Hoy Usted Le Puede Decir Esa Gente Si Tengo Esta Herida Tengo Este Vacío Pero Estas Heridas Y Este Vacío Me Han Entrenado Y Me Han Capacitado En El Espíritu Para Amar Y Tener Compasión Y Misericordia De Los Demás Para Eso Son Nuestras Heridas Hermanos No Para Lamerlas Verdad Y Amargarnos Con Ellas Sino Aún Las Heridas Hermanos Las Integramos Como Dice Remandando Tu Alma Las Integramos En El Presente Porque Se Convierten Hermanos En Lo Que Más Nos Va A Potenciar Y Nos Va A Ayudar Para Vivir Vidas Que Valgan La Pena Vivirse Y Esta Vida Solamente Vale La Pena Vivirse Sabe Como Hermanos Amando Y Queriendo A Los Demás No Hay Otro Propósito Más Grande En Esta Vida Amar Y Querer Y Cuando Alguien Usa Sus Heridas Para Amar Tener Misericordia Y Compasión Hermanos Encuentra La Luz En El Señor Que Ese Sea Nuestro Caminar Hermanos En Este 2024 Bueno Ahora Vamos A Estar Hermanos En Un Momento De Oración Personal Cada Uno De Nosotros Y Hoy Entramos En Este Año De Una Manera Maravillosa Entramos Hermanos Celebrando La Comunión Juntos Como Un Cuerpo En Cristo Como Una Familia Hermanos Y Eso Somos En El Señor Que Nos Ha Traído De Tantos Lugares Hermanos Y Por Su Sangre Somos Una Gran Familia Oremos Hermanos Estén Estén Oración Hermanos 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 Amén. Desean comenzar una vida nueva. Oremos delante del Señor, confesando cada uno de nuestros pecados. Señor, confesamos delante de ti que no te hemos amado y que no hemos amado a nuestro prójimo, que hemos fallado, Señor. Pero venimos delante de tu mesa, no confiados en nuestros propios méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. En manos, la Escritura dice que aunque hubiéramos pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Así es de que recibamos las buenas nuevas. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Somos perdonados. Hermano, eres perdonado en el nombre del Señor. Hermana, eres perdonada en el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, el Señor sea con ustedes. Vamos en la gran acción de gracias. El Señor sea con ustedes. Eleven sus corazones. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Como que andamos, como que necesitamos calentar motores, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Comienzo yo con el Señor sea con ustedes y luego después ustedes y así sucesivamente. Donde dice la gran acción de gracias, ¿ok? Dice, el Señor sea con ustedes. Eleven sus corazones. Demos gracias a nuestro Dios. Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo, en todo lugar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y así con todo tu pueblo en la tierra y con toda la compañía del cielo, alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno. Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo. Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia. Nos liberaste de la esclavitud, del pecado y de la muerte. E hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el espíritu. La noche en que él se entregó por nosotros, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo, Bebé de ella a todos vosotros. Esta es mi sangre del nuevo pacto derramada para el perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que la ve dieres en memoria de mí. Y así, recordando los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias, como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros, para que proclamemos el misterio de la fe. Derrama tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí y sobre de estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre mediante el poder de tu Espíritu. Haznos uno con Cristo, uno con los demás, uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos de su banquete celestial. Y ahora, con la certeza de ser hijos de Dios e hijas de Dios, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, maldíbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, repartamos en la congregación nuestros símbolos de la paz del Señor. Levántese y vaya y dígale a su hermano, a su hermana, la paz del Señor sea contigo. Adelante. Amén. 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 Gracias. Muy bien, hermanos. Y ahora, hermanos, con gratitud de corazón pasemos todos a la mesa. La mesa la ha preparado el Señor y es para todos. Y todos incluye a todos, hermanos. Adelante. Amén. Para ver hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él y a no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro salvado. Oh, cuán hermoso es nuestro salvado. Oh, cuán hermoso es nuestro salvado. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Nadie es más grande. Solo Él es Señor. Aleluya. Aleluya. Camila. Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso. Es nuestro salvado. Canta aleluya, Cristo vive Nadie es más grande, solo Él es Señor Canta aleluya, Cristo vive Delante su trono, el Padre te recibirá Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad Delante su trono, el Padre te recibirá Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad Música Hasta un día llegar frente a Él De su amor a todos contaré Hermanos, tomemos todos como familia del Señor Este pan y este jugo de la vid Que representan el cuerpo y la sangre de Cristo Derramado por usted Gracias te damos Dios nuestro Por estos dones infinitos que tú nos has dado En Cristo Jesús Señor Que este pan y este jugo de la vid Nos alimente Señor Nos fortalezca Para hacer sal y luz de la tierra Donde quiera que tú nos lleves En el nombre de Jesús Amén 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 hermanos Pueden sentarse unos momentos Y Antes de De nuestra ofrenda Tengo unos avisos Y el primer aviso hermanos Es que mañana iniciamos nuestro tiempo De 21 días De ayuno y oración La hermana Josefina Tiene las copias Y ella les va a poder compartir Y lo que queremos enfocarnos ahorita Marcelo y yo hermanos Es Enfóquese en esta semana No ve hasta los 21 días No, no Nada más esta semana hermanos Del 8 al 15 Así es de que El lunes Nuestro enfoque en oración va a ser Familia, sanidad y salvación Martes Pastores, misioneros, consagración, gracia Miércoles, nuevas familias Dios, use para compartir Nos use para compartir la fe a otros Jueves, grupos de vida Líderes, jóvenes y niños Mujeres de vida Viernes, visión, pasión por su palabra Que use nuestros dones y talentos Sábado por fortaleza y salud Y el domingo por un despertar espiritual Mover de Dios en nuestras vidas Así es de que Vamos a orar tres veces al día Se sugiere hermanos Cinco de la mañana A las 3.33 pm Y a las 6 pm Y seguir hermanos El ayuno de Daniel Pero esto queremos hacer este paréntesis Sabemos que muchos Pueden estar pasando por Algún tratamiento médico O tengan alguna condición física ¿Verdad? Entonces lo importante hermanos Es el espíritu del ayuno ¿Verdad? Tampoco quiere decir hermanos Que saliendo nos vamos a ir a las carnitas Ya a la birria ¿Verdad? La condición médica que yo tengo ¿Verdad? No puedo comer solamente Pues casi puros carbohidratos Si no tengo que comer algo de proteína Adelante ¿Verdad? Recuerde Lo importante es el espíritu del ayuno Y dice la escritura ¿Verdad? Que el ayuno que ha escogido el Señor Que sea Soltar ¿Verdad? Las ligaduras de impiedad Dejar ir libres a los cautivos Compartir nuestro pan con el hambriento Y ese es un ayuno Que agrada al Señor Y las lecturas bíblicas Ustedes las van a ver Ahí viene Génesis Y viene Daniel Viene todo muy claro aquí Si tiene alguna pregunta Si tiene alguna duda Llámenos hermanos Llámenos y pregúntenos Ahorita hermanos ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Nada ¿Verdad? Muy bien Recuerden Estar todos unidos hermanos En estos 21 días de ayuno y de oración Y recuerde Esta semana Enfoques esta semana No piensen los 21 días Piensen nada más del 8 al 15 El siguiente aviso hermanos ¿Qué va a pasar el miércoles? Hermanas ¿Qué viene el miércoles? Libra de amor hermanos Les esperamos Necesitamos de esa ayuda De Como voluntarios hermanos ¿De acuerdo? Es un trabajo Es Antes Durante Y después Así es de que Necesitamos su ayuda hermanos Como voluntarios Tenemos la distribución Tanto aquí en Baiselia Como en Tipton Y también hermanos Vamos a iniciar Con los grupos De vida Y quisiera hermanos Pedirles Abusando de su tiempo Si al terminar el servicio Nos podemos quedar Por favor Para Nada más comentar Un punto Por favor Fuera del micrófono Y vamos a empezar Los grupos De vida La segunda Semana De enero Muy bien Y vamos a tener Un grupo de vida Hermanos En Tulare En Baiselia Y en Ay Banjo Yo les invito Hermanos A que se conecten Con un grupo de vida O si usted dijera Yo no puedo conectarme Con ninguno de ellos Pero quiero abrir mi casa Para que sea un grupo de vida Excelente También Por favor Comuníqueselo A la hermana Imelda Y al hermano Ramón A mí Y Sería una Gran noticia Muy bien hermanos Pues ahora Nada más Quiero pedirle Vamos al tiempo De nuestro De los diezmos Y de las ofrendas Vamos a ponernos de pie Y con gozo Y con alegría Hermanos Con esta primer Primicia del año Venga y traiga Su ofrenda Con fe Hermanos Con fe Y Fíjese Al pueblo de Israel Dice que En todo lo que anduvo En el desierto El calzado No se le desgastó ¿Por qué? Por la misericordia De la provisión De Dios Venga hermanos Venga y traiga Su ofrenda En esta mañana Con corazón agradecido Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Élamorphosis borró nuestra maldad Hazte un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Hazte un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Hazte un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Que tú, bendito Dios, seas el que siempre nos suple todas las necesidades, Señor. Y reconozcamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que toda dádiva, toda bendición viene de ti, Señor. Y te pido, bendito Madre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que nos dé sabiduría, Señor, para discernir, para, Señor, para usar sabiamente todos los recursos que tú nos das, Señor. Danos, Padre Santo, discernimiento para reconocer los tiempos, Señor, y para ser, bendito Dios, luz y sal en este mundo. Bendito Dios, que este año, 2024, lo empecemos, Señor, tomados de tu mano y reconociendo, Señor, que solo tú eres, Cristo amado Jesús, en nuestras vidas. Y ayúdanos por medio de tu santo espíritu, a caminar contigo siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Gracias. Bueno, mis hermanos, los voy a invitar a que se tomen de sus manos y vamos a ser despedidos. Pero antes que nada, quiero hacer una oración por estos 21 días que Dios nos dé de su sabiduría, de su espíritu. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, mi Dios, por este día, Señor, este tiempo que nos has dado, Padre, de estar reunidos aquí, de poder recibir tu palabra, Señor, y más que nada, Señor, la presencia de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, ponemos también esta semana, Señor, estos días de ayuno, Señor, los ponemos delante de ti, pidiendo, Padre bendito Dios, la presencia de tu espíritu en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser luz allá afuera, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, mi Dios, a buscar más de ti, Padre. Te pido, Padre bendito Dios, así por cada familia, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Te pido por los pastores, Padre, por el grupo de alabanza, mi Dios, que tú bendigas, Señor, su entrada y salida en esta semana, Señor. Que tú abras esas puertas de bendición, Señor, para aquel que está necesitado, como también para aquel que está enfermo, Señor. Mira, Señor, inclina tu oído y tu vista, Señor, hacia nosotros, Padre, y tráenos de tu bendición, Padre Santísimo. No nos sueltes de tu bendita mano, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.